¿Cómo saber si tu cuenta de TikTok está segura? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi cuenta oficial de TikTok, Jorge L. Finze, te invito a que me sigas. Y lo primero que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ubicar en las tres rayitas superiores derecha. Ahí hacemos clic y nos ubicamos en la pestaña de seguridad, ¿cierto? Hacemos clic en seguridad y aquí tenemos cuatro opciones. Vamos a darle clic en la primera que dice alertas de seguridad. Aquí como pueden ver, si su cuenta ha sido objeto de hackeo, intento de hackeo en los últimos siete días, aquí le van a aparecer las notificaciones. Si su cuenta está totalmente segura, aquí le va a aparecer este mensaje que me aparece a mí que dice en la cuenta no se ha encontrado actividad inusual en los últimos siete días. Es decir, mi cuenta está segura. Como pueden ver, me aparece el chulito verde y simplemente le doy en hecho. Recomiendo que esto lo hagan cada vez que puedan, cada vez que se acuerden, porque es muy importante saber que nuestra cuenta de TikTok está segura. Eso es todo, amigos. Espero que te haya servido este tutorial. Si te sirvió, dale like, compártelo, déjame un comentario aquí en la parte de abajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao. 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 ¡Gracias!